Buenos días compañeros y profesores, nosotros somos estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el día de hoy venimos a exponerle nuestro proyecto que tiene como título diseño de un curso virtual con la plataforma Verso para el aprendizaje significativo de la traducción de señales en la célula. Este proyecto fue orientado por el docente Rolando Hernández y mi grupo está conformado por Camila Montaño, Yoli Romero, Wanda Galeano, Grilvin Sainz y mi persona Milena Rodríguez. Un entorno virtual de aprendizaje es un entorno virtual alojado en la web conformado con un conjunto de herramientas que combina diferentes recursos educativos y espacios de interacción, lo cual permite dinámicas de enseñanza y aprendizaje. En un curso virtual de aprendizaje se hace uso de las herramientas tecnológicas, ya sea como apoyo en las clases presenciales o en la web. Es un proceso organizado en diversas fases para lograr un adecuado proyecto educativo. La educación virtual se desarrolla con diferentes herramientas metodológicas de aprendizaje, utilizando los recursos accesibles en internet. Y esto permite incentivar a los estudiantes a investigar, descubrir y a transformar sus conocimientos. Cuando los espacios de aprendizaje transforman el ambiente, brindando beneficios para el docente, como para el alumno, ya que los juegos inspiran y motivan al estudiante y así se multiplican las experiencias de aprendizaje. Pues teniendo en cuenta que las estrategias didácticas y las herramientas para la creación de contenidos educativos son elementos claves para la enseñanza virtual. Y teniendo en cuenta que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, nosotros hoy hemos propuesto algunas de estas herramientas en el desarrollo de nuestra clase para favorecer tanto al docente como al estudiante. Ya que se busca que el estudiante desarrolle sus conocimientos y juegue un papel más activo y desarrolle sus habilidades y el docente actuando como facilitador. En nuestro proyecto, sacamos el siguiente objetivo general, el cual es diseñar un curso virtual utilizando la plataforma Verso para la enseñanza de la traducción celular a los estudiantes de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Como objetivos específicos, tenemos primero, diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental sobre la traducción de señales en la célula por medio de una encuesta. Esto lo hicimos para saber primero qué conocimiento tienen los estudiantes sobre este tema. Como segundo objetivo específico, ya después de que tengamos los resultados de la encuesta, aquí podemos aplicar el curso virtual para la enseñanza de la traducción celular a los estudiantes de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Y por último tenemos, evaluar el impacto del curso virtual a los estudiantes de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Mi compañera va a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo del proyecto que realizamos. Este proyecto fue de mucha habilidad, ya que se hizo uso de la plataforma actual que estamos mostrando en pantalla, que se llama la plataforma Verso. Esta plataforma nos permite crear tu propio curso virtual para cualquier tema de nuestro interés. Para comenzar a interactuar con la plataforma o para poder conocerla, lo primero que se debe hacer es registrarse para crear su propio usuario. Ya está utilizando una cuenta de Google o de Microsoft. La plataforma tiene muchas formas de acceder, o se puede acceder de dos maneras, como docente y como estudiante, como pudieron observar a la primera vez que pudieron entrar. Si la persona accede como estudiante, podrá acceder a los cursos virtuales que otros usuarios hayan creado. Lo único que se necesita para hacer un curso virtual creado en esta plataforma es ingresar en la barra de búsqueda el código del curso al que desentrar. Por otra parte, o por lo siguiente, si la persona accede como docente, podrá crear su propia clase virtual, en la que podrá crear actividades y subir contenido sobre cualquier tema que quiera enseñar o subir contenidos como videos, imágenes, audio, documentos de Drive o de Word, etc. Que ya muchos hemos tenido la facilidad de poder realizarlo en una plataforma. Esto también es de mucha utilidad y muy fácil de aplicar. Este, cabe destacar que este procedimiento se debe seguir para crear un curso virtual en esta plataforma. Es muy sencillo, como pudimos ver, solamente basta con asignarle el tema que quieres enseñar a tu clase. Escoge la estrategia profesional con la que se quiere trabajar y agregar contenidos que ayuden a cumplir con el objetivo de aprendizaje. Que uno se ha propuesto. Este, en la creación de esta clase, este, los estudiantes, este, utilizan un código que la misma plataforma ofrece al momento de crearla. Siguiendo con este orden de ideas, la plataforma, este, llamada Verso, puede ser de mucha utilidad para los docentes, ya que están empezando a familiarizarte con el mundo de las TIP y la nueva tecnología que estamos viviendo hoy en día. Ya que todo es virtual y, este, es de mucha utilidad. Y esta plataforma, cabe resaltar que es muy sencilla de utilizar, solamente basta conseguir los pasos. Para la creación de nuestro curso virtual, en esta plataforma llamada Verso, En cuanto a volver, el tema, como pudimos ver, de traducción de señales en la célula, este, se trató de utilizar contenidos fáciles, claros y muy fáciles de observar, como imágenes, videos y juegos educativos virtuales. Con el objetivo de generar un mejor aprendizaje en los alumnos, este, las actividades asignadas a nuestro curso virtual para que los estudiantes desarrollen así con más facilidad es de gran importancia para entender el tema de traducción de señales en la célula, tales como los receptores, ligandos y respuestas, este, celulares, entre otros, que se incluyen ahí. Bien, ya que esta plataforma ayuda a que los estudiantes sean autónomos de sus propios conocimientos, que ellos mismos se evalúen sus conocimientos sobre el tema. Resaltando así, que estas actividades deben desarrollarse en grupos con el objetivo de fomentar el trabajo colaborativo. Por ende, aquí nos quisimos apoyar más el trabajo en equipo, ya que, este, todos tenemos la facilidad, no tenemos la facilidad de entender, este, claramente sobre, este, dicha plataforma y este tema al momento de ingresar o al momento de, este, poder abordar el tema. Entonces, interactuamos aquí con el trabajo colaborativo o cooperativo, este, comentando así el trabajo en equipo, con la interacción activa de los estudiantes, este, al momento de ser, de comprender el pensamiento crítico y el razonamiento. Entonces, seguimos con la estrategia de aprendizaje sobre la traducción de señales en las células con mi compañero Grilvin. Buenos días, profe. El trabajo colaborativo valora las opiniones de cada uno de los miembros del equipo, sentido el desarrollo del pensamiento crítico, promueve el logro de objetivos. No sé, no se encuentra en la plataforma o de pronto no sé cómo. Bueno, para la estrategia de aprendizaje sobre la traducción de señales en la célula se desarrolló basada en el aprendizaje colaborativo, como les comenté, el trabajo colaborativo, ya que se valora los postulados de cada uno de los miembros del equipo. Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico, promoviendo así el logro de objetivos que quieres alcanzar con este aprendizaje. Promoviendo así también las responsabilidades, el compromiso, los trabajos grupales e individuales, fortaleciendo el respeto, la comunicación, siendo solidario y motivando también el trabajo individual y grupal. Si en las instituciones educativas se lograra lo anterior, los docentes trabajarían con más agrado, se enamoraría aún más de su profesión, se creería un clima de trabajo más favorable, se creería un compromiso más real frente a la educación de los estudiantes y se mejoraría de gran manera el proceso de educación. Para hacer nuestro curso virtual, como pudimos ver, primero deben abrir la plataforma Versum, aquí les voy a hacer un paso a paso, luego deben seleccionar en registrarse como estudiantes y les voy a escribir su dirección de correo electrónico más la contraseña del mismo. Una vez de haber ingresado con su correo electrónico, les aparecerá tres casillas, una para ingresar el primer nombre, otra para ingresar el primer apellido y luego para escribir el código de la clase. Una vez ingresa al curso, se puede ver el título de la clase, aquí el de nosotros es Traducción de señales en las células, el código y el nivel y la categoría en la parte superior de la pantalla. Luego deben seleccionar en la parte inferior de la pantalla y abrir la clase de Traducción de señales en la célula, clase 1. Una vez abierto la clase, deben leer las instrucciones que allí se muestran y abrir el archivo junto que se encuentra justo arriba y ahí se encuentra el contenido de la clase junto con las actividades a desarrollar. La manera que vamos a evaluar este curso virtual nos dice de muchos de los cursos presenciales, ya que en ambos casos se debe medir el grado de aprendizaje con conocimientos adquiridos o rendimiento de los estudiantes. Para evaluar las actividades, para evaluar las actividades hacinadas en nuestro curso virtual, cada estudiante deberá realizar una presentación en la que explique paso a paso el mecanismo de traducción de señales en la célula. Los estudiantes podrán utilizar recursos tales como diapositivas, mapas consensuales, infografía o cualquier otro instrumento de ayuda para realizar una mejor presentación de lo que se va a presentar para la redundancia. Las presentaciones se harán mediante videoconferencias utilizando la plataforma Gipsy o Meet. Esta es una alternativa muy interesante a ser de código Averti gratuita. Ya la hemos utilizado en varias clases, en otras materias, pudiendo así asistir a un número limitado de participantes por los que puedan soportar la capacidad de su servidor. Al igual que el resto de las plataformas, pueden grabar las videoconferencias, abrir un chat, compartir la pantalla en tu computador con una presentación de audio de definición HD y ya puedes también transmitir en directo YouTube Live. Entonces, podemos observar las actividades que aparecen ahí en dicha plataforma Versum. Ahí las podemos ver. Las actividades a realizar son las siguientes que mis compañeras las van a especificar para que sea de fácil entendimiento. ¡Gracias! 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 Las actividades a realizar son de la siguiente manera, en la actividad 1 tenemos a qué tipo de señales o estímulos de su medio ambiente responden las células. Ahí podemos ver la pregunta de la actividad número 1 y así sucesivamente buscar su respuesta. ¿A qué tipo de moléculas se les considera como ligandos? Ya pudimos ver que en la traducción de señales en las células pudimos observar a la hora de investigar qué va incluyendo en ese dicho tema. ¿Qué función cumplen las hormonas en la traducción de señales en las células? Cite un ejemplo en el que se cumple el mecanismo de traducción de señales en las células. Y también es una de las rutas principales por las que las señales extracelulares se traducen, convierten en señales intracelulares. En la actividad 2 tenemos un cuadro B completo que fue realizado para escribir su característica, función y estructura de las hormonas polipéptidos, hormonas derivadas de aminoácidos y hormonas esteroides. En la actividad 2 hay que completar la tabla con los datos que se están pidiendo ahí. En la actividad 3 consultar qué es la proteína y la función que cumple en la traducción de señales en las células. En la actividad 3 también está un cuadro B completo que se hace de más utilidad y más facilidad al completar, porque solamente las características que tiene el acetil, los receptores de acetil colina, los receptores de cirocinasa y los receptores de 7 hélices. Las características, su función, el papel que cumple en la traducción de las señales en las células, que es el tema que estamos abordando, y la estructura. En la actividad 5 encontramos qué son los primeros y segundos mensajeros y qué función cumple en cada una de las traducciones de señales. Ahí podemos responder con una pregunta abierta, pero ya que aborde lo que le están preguntando. En la actividad 6, dice usted, observe el video de traducción celular y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función de la transmisión de señales celulares? ¿Por qué cada proteína receptora tiene un sitio de único específico para su ligando? ¿Cuáles son los receptores asociados de la proteína E? ¿Y qué papel central desempeñan los guiones de calcio en el proceso de activación celular? Y la última, por último, ¿qué son las hormonas andrenérgicas? Aquí podemos responder con las preguntas abiertas, como se están pidiendo en la actividad número 6, solamente su respuesta, debido a la pregunta que se hagan. En la actividad 7, el juego virtual que utilizamos, ya conocido, como anteriormente nos lo había hecho el profesor, para realizar una actividad, fue el juego móvil. Para hacer el siguiente juego educativo sobre las traducciones de señales y resuelva los test que aparecen en este. Ahí podemos observar que se encuentra el tema abordar, es de tipo test, y está su pin respectivo para el que pueda acceder. Para acceder al juego debe ingresar primero a la plataforma móvil y digitar en la barra de búsqueda el respectivo pin. Ahí podemos observar cómo se accede al juego. Entonces mi compañera Jolis va a explicar la rúbrica de cómo se va a evaluar este juego. ¿Cómo yo, Camila? Nada, Grilvin. Nada, Grilvin. ¿Qué quiero escuchar? Escucha. ¿Qué quiero escuchar? Buenas, profe. ¿Se escucha? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué me está hablando? Buenas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién me habla? No, porque yo ahorita estaba hablando y como que usted no me escuchó. Yo lo que tengo el micrófono apagado, pero yo los escucho. No, como que yo estaba hablando y Camila comenzó a explicar ahí como que usted no escuchó, porque ellos no escuchaban. Yo les dije a ustedes que yo no iba a hacer ningún tipo de intervención en su socialización para no interrumpir. Al final es que yo hago las observaciones. Pero se escucha perfectamente. Bueno, voy a explicarle cómo acceder al juego. Bueno, primero se debe acceder a la plataforma móvil. Ahí, en la parte superior, hay una barra de búsqueda en la que hay que digitar el PIN del juego, del juego que creamos nosotros. 3, 33, 28, 3. Luego de poner el código, se ingresa al juego. Entonces, ahí en el juego aparecerán, hay dos test sobre la traducción celular. Eso se hizo con el objetivo de que el mismo estudiante evalúe sus conocimientos sobre el tema. Y al final, que realice los dos test que aparecen allí en el juego, el estudiante debe escribir una opinión sobre la experiencia, sobre lo que le ha parecido en el juego. Y la debe socializar con el profesor. Gracias. 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 Ahora para culminar, podemos concluir que este proyecto de aula se pudo llevar a cabo gracias a la asesoría y al gran acompañamiento virtual del docente Rolando Hernández Lazo. Este proyecto fue diseñada una clase virtual con las herramientas de verso, ya que este utensilio ha sido muy útil para la formación del estudiante en una clase virtual, donde ahí se emplearon algunos instrumentos virtuales para facilitar y contribuir a lo que es el proceso de aprendizaje de un estudiante y la virtualidad. En esta clase virtual aplicamos algunas estrategias didácticas como fue el juego virtual que le explicó mi compañero, que se realizó en móvil. Y está basado en el tema de traducción celular. Este fue con el fin de lograr un desarrollo mayor de conocimientos, utilizando algunas estrategias y también creando en sí en el estudiante el deseo de aprender más y más sobre este tema. Y utilizando estas herramientas que han sido de vital importancia. Muchas gracias. Bueno, por lo tanto, me gustaría saber qué experiencia significativa estuvo para ustedes la realización de este proyecto, qué enseñanza les ha dejado el mismo. Y entonces me gustaría escuchar cada una de sus opiniones. Profe, este, la enseñanza significa... Bueno, profe, ¿me escuchan? Sí. No se escuchan. A ver si hay problemas con el internet, no sé, porque no se escucha nada de lo que él habla. Por eso se continuaba sustentando el proyecto. Gracias. 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 Gracias.